¡Suscríbete al canal! Ya sea de arenas chicas o de arenas grandes Y vengo a enfrentarme con los mejores Y él ahorita es el mejor de aquí, entonces Nos vemos sobre él Raptor, hoy te enfrentas a Traego Pero hay más estrellas en esta arena ¿Buscarás enfrentar a Rayman, un gallo? No, sí, claro, no solo de esta arena El terremoto de todas Hay mucho talento alrededor de la república Y alrededor del mundo, entonces Primer paso a nivel nacional, segundo internacional Ok, Drago Un saludo para tu gente, Celes Conce Un saludo a toda la gente Y está ahí al pendiente la cara del único En su especie, el dinosaurio de Rayman Pero que tiene muchas sorpresas